El disco, Absoluto Mantegrado Se acercó con la guitarra de la guitarra que pintaban de película de... que era Dylator Rock, The Fresh Moodle Rock Majors Ok, nos queda uno más, uno más Vamos a cantar y que te quedan sus bolsas Que ya sonidos Ok Vamos a dormir conmigo Que la canción Soy un asma Soy un asma Soy un asma De la luz De la luz Está liberada Soy un asma De la luz Y nos quedan sus bolsas Y nos quedan sus bolsas De la luz De la luz Y nos quedan sus bolsas De la luz Un asma Lo que quiero es que vamos a terminar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!